Bueno, un mensaje de Navidad para Carlos José Matamoros Cabeza de Chancho Que la pasen muy bien este año, que se cumplan sus deseos Que Dios ilumine su cabeza de Chancho Oiga, les digo algo, no es por nada, pero yo pienso que ya como que Santiago y Carlos José ya como que se están llevando un poco mejor ¿Saben por qué? Porque el día viernes que estuvo aquí, Carlos José habló muy bien de usted Y el día también, yo vi que el día viernes también Santiago lo defendía en el programa en Los Hackers O sea, yo vi como que está pasando algo, como que hay alguna reconciliación, ¿verdad? Es que yo no tengo, yo siempre les he dicho, yo no tengo nada personal contra nadie Tomas, topas y amor, ¿no? Ustedes me han hecho Gaber en ese programa, la verdad que me da igual No, nunca, solo decimos la verdad, mi querido Santiago, nada más Gaber es insultar Gaber es insultar, Gaber es decir algo que no es verdad No hemos dicho nada, ninguna mentira ¡No se ha comprobado nada! Bueno, más adelante se comprobará